Cuando contratas el seguro de coche o de moto, normalmente las compañías distinguen entre tres figuras. El propietario del vehículo, el conductor y el tomador del seguro. Es posible que algunas aseguradoras exijan que sea la misma persona, pero no es lo general. El conductor o los conductores son los que van a usar el vehículo, lógicamente, y son las personas aseguradas de la póliza de seguro. El propietario del vehículo es el dueño del vehículo y el tomador del seguro es la persona a nombre de quién está la póliza de seguro. También la persona que se encarga de pagar la prima y sobre quién regales responsabilidad.